NOSOTROS TENEMOS UN MENÚ ESPECIAL PARA RESTAURANT WEEK Tu puedes tener un menú de tres tiempos y escoger tres opciones de cada uno. Selección de entradas. Ensalada griega. Sopa de alubias con pancheta. Ensalada de betabel y arugula. Selección de plato fuerte. Filete de dorado con cacahuates y ensaladilla de cilantro. Pollo asado estilo cajón servido con elote. Lasaña a la putanesca. Selección de postres. Pastel alemán con chocolate. Gelato del día. Tartaletas de mango, piña y moras mixtas. Por favor, lo esperamos al Daquiri Dix. Espero verlos pronto.